El siguiente espacio es presentado por Emergencia 1. Contá con nosotros. 0800-8336. Hoy les quiero hablar de las situaciones de emergencia, pero miradas desde el lugar del espectador. Vamos a llamar individuo afectado al paciente y espectador aquel participante que presencia la situación de emergencia y que de alguna manera va a tener el deber de colaborar aún sin conocer la mejor manera de ayudar. Vamos a hablar de diferentes escenarios. El primero que nos convoca es el escenario de la calle, lo que llamamos vía pública. Cuando sucede un evento crítico, yo formo parte como espectador y me veo obligada a actuar. ¿Obligado por qué? Porque hay una responsabilidad de actuar. Hay una responsabilidad de de alguna manera asistir y en ese caso el primero que llega al lugar, sea que tiene que hacer un procedimiento de reanimación o no, va a ser quien va a ordenar la situación. Va a gestionar la emergencia, va a indicar quién llama por teléfono, va a escuchar o a preguntar qué es lo que el operador telefónico o el médico desde el otro lado me está diciendo y va a facilitar el acceso de la ambulancia al lugar del evento. En esta situación, más allá de que haya una conmoción por lo que estamos viviendo, porque nos impacta ver una situación crítica en la calle, no tenemos un contacto, un vínculo afectivo con la víctima. Por lo tanto, como espectadores, yo puedo ser quien ordena, quien lidera la asistencia hasta que llegue la ambulancia. Una vez que la ambulancia se hace presente en el lugar, obviamente esto queda en manos de los técnicos que van a tener las herramientas, no solamente médicas y de enfermería para asistir, sino además aquellos aspectos de contención emocional que la situación requiera. Una vez que el equipo de emergencia 1 se hace presente en el lugar, ya este espectador, que de alguna manera lideró y gestionó todo el momento anterior, puede hacerse a un lado y pasa a ser responsabilidad de los técnicos de la emergencia que van a contar con todas las herramientas, tanto técnicas como de contención emocional para asistir la situación requerida. Es importante que ustedes tengan presente esta información, primero para cumplir el rol, en el caso que haga falta de colaborar, y sobre todo de no obstruir la asistencia. Me refiero a no obstruir la llegada del móvil o la salida una vez que haya que trasladar al paciente. Pero además tienen que tener claro que emergencia 1, una vez que se hace presente en el lugar y que ha ido siguiendo toda la situación desde el primer contacto telefónico, va a responder con todas las herramientas técnicas y de contención emocional que la situación requiera. Es por eso que queremos que sepan que ustedes pueden contar con nosotros las 24 horas del día, los 365 días del año.